...el técnico Mario César Vidal. Y sin más, ya vamos a dejar nuestro saludo al Carnaval 1982. ¡Hola! ¿Y esto de dónde apareció? Bueno, ¿se puede saber qué hace acá? Yo vine a cantar. ¿A cantar? Sí. ¡Muchachos! Dicen que quieren cantar. ¿Tiene más hacer un saludo al Carnaval? Bueno. Bueno, presta atención, ¿eh? Sí. Se hace canto triunfal. Se hace canto triunfal. El mensaje de mono. El mensaje de mono. A ti, pueblo, llegar. Y a ti, pueblo, llegar. Mis saludos brindan. Mis saludos brindan. Mucha felicidad. Mucha felicidad. Carnaval placentero. Carnaval placentero. Carnaval placentero. Son todos los deseos. Son todos los deseos. Son todos los deseos. De esta burga encantar. De esta burga encantar. Clásicos asaltantes. Clásicos asaltantes. Clásicos asaltantes. Presente en Carnaval. Presente en Carnaval. A la hora indicada llegamos. Emociones en Carnaval. En Carnaval. En Carnaval. En Carnaval. Clásicos asaltantes. Que el reno de tu vientre. En el tiempo sanar. Y a tu lado. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Con tu mato de plata. Y de ser a la corona. Así que nos inclinamos. Soberanos de la noche. Porque no lo prodigamos. Para hacer un poder roche. Y compartir con el pueblo. Con los años de creación. Con los años de creación. Flores y la canta. Acabas de para ahora. Es a reina, reina. La Vida. Una canción. Que el que tola. Que el mejor habla. Pongan esta canta bien. La Pica fría que se alivina. El Corazón. Al volver. Es que hay un alma. De tener las horas. Porque en el punto. Todavía en el centro Al despertar desde el amor Estalgo Solcando el cielo En fuego y maquinario Lleva bien varios Con humor y fe Corría adelante Alza tu vuelo Camina al cielo Contador de la ilusión Lleva mis penas Y mi princesa Y mi la fiesta Algo oscuro de su voz Casi con la sartén Que son Las ganas nos plegamos Que antes Y nos mostramos Que un beso le gritamos Unido a esta canción Que el sueño Se hace diario Que son los que esperamos Que un grito Y le dejamos Y un abrazo de mano En este carnaval 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 Presten todos atención Nadie se vaya a mover Que será sensacional Que será sensacional Carnaval Carnaval ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fuera noche, no! 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 Permíteme que voy a hacer una llamadita, por favor. ¡Hola, mami! ¿Aquí no sabés lo que me encontré? Sí. Enseguida te voy a contar. Me encontré un mono que dice que salí por una casa muy blana. Y muere y cuando quiera, que disfruta, que no haga nada. No hay problema que ese viaje cuesta dinero y no debe hacer. Justo de casualidad al señor Belge hoy pude encontrarlo. Se ofreció a llevarme gratis porque él también va hasta Montecarlo. ¡Fuera noche, no! ¡Fuera noche, no! ¡Fueras! A lo oscuro y no se dio cuenta que me habrá una beca. Mamita, vuelvo a llamarte porque no sabes qué me pasó. A los bares, con peleas, a disfrutar del parque robó. Puedo usar de todo un poco, ruedas, gigantes, gusanos, locos. Yo ya estoy predestinada y tengo un ángel que es medio humano. Porque me encontré a mi amigo, resulta que es el dueño y gusanos. A los bares, con peleas, a disfrutar del parque robó. Mamita, vuelvo a llamarte porque no sabes qué me pasó. A los bares, con peleas, a disfrutar del parque robó. Puedo usar de todo un poco, ruedas, gigantes, gusanos, locos. Yo ya estoy predestinada y tengo un ángel que es medio humano. Porque me encontré a mi amigo, resulta que es el dueño y gusanos. Y con peleas, suerte, hay muy buen dinero. Mamita, al fin mi sueño, que ser artista concretaré. Es que te da el pirata, que te colore la rumpa a ver. Solo tengo que aprender a subirme sola al palomayor. Pero hay un señor muy bueno que va a enseñarme en su bongalón. En su casa de puente, en su bebé y gusanos. Llega a los amigos y a traer un árbol, ha encontrado algo. Un día agachado, busqué todos las dudas. Pero, 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 pero... Ven, 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 vamos, ahora. Ven, 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 vamos, ahora. ¿A quién tapado? No me lo regalaron yo, iba con mi tía, lo encontré atrás de un árbol. Pero tú tirás con cabuzo y rojé, y no llegaste hasta que de noche. ¿Qué mal pensamos? Él es un hombre bueno y yo lo quiero como a mi abuelo. ¿Qué mal pensamos? Él es un hombre bueno y yo lo quiero como a mi abuelo. ¿Qué mal pensamos? Él es un hombre bueno y yo lo quiero como a mi abuelo. Detrás de un árbol, el brillante encontrado, lo digo porque ustedes son unos del lenguado. El chico ese que vieron conmigo, no, no pasa nada, porque es mi primo. El chico ese que vieron conmigo, no, no pasa nada, porque es mi abuelo. Ven y te, vamos a volar, ven y te, vamos a volar. Pienso señores, que están muy confundidos, porque no en mi existencia he tenido un solo amigo. Que fue el jugador, que es el autor del chico, porque no en mi lado, no hay nunca un sustento. Habladuría de la gente envidiosa, porque yo soy elegante, apuesta y muy hermosa. Atención, jugador de malos yendo, pero le conocen, es mocaña ganero. Ven y te, vamos a volar, ven y te, vamos a volar. No me preocupan con sus habladurías, el coche ese que tengo, me lo ha dado mi tía. Yo lo decido, ese que va a volar, ese que con el coche solo me ha escuchado. Eso es muy cierto, lo tengo que cuidar, por eso es que no salgo, chino con el auxiliar. Se pone viento, casi muere de nadie, a peñar la verdad, la vida no lo haría. Ven y te, vamos a volar, ven y te, vamos a volar. Habladuría de jefe Pamendera, que dice expedito, jugando a las carreras. Con un reloque, con un tubito seco, que ahora todo costa, caballo y calcita. Desvergonzado, él era mi abuelito, que ya se ha retirado, porque estaba muy viejito. Yo me tiraste, un día en la modesta, como si me ha tolado, y por la de la cabeza. Ven y te, vamos a volar. Ven y te, vamos a volar. Hola mami, te llamo, te llamo porque me vuelvo para casa. Sí mami, me vuelvo. Estoy con una morga, con los clases de las asaltan. No, mami, no. ¿Qué van a tener jefe? Esto si hay algunos, que no tienen ni jefe, quedo. Y son de groseros y atrevidos. Menos mal, que me encontré a ese señor tan paternal, que yo siempre te digo. Ese que yo le digo, papi, y lo que son las cosas. Él también vuelve para Buenos Aires. Y me está esperando detrás del tablado. Y si no hay cúmulos nimbus, dentro de 15 días llegaremos. Chao, linda. Saluda, papi. La Riva. La Riva. La Riva. El... ¡Gracias!